Hoy martes 28 de noviembre de 2023, con la presencia de autoridades y público en general, nos encontramos reunidos junto a los integrantes de la Junta Electoral Municipal, Presidente, Juez de Paz, señor José Borber Oviedo, y las vocales titulares, profesora María Inés Castaño, directora de nivel primario, y la profesora María Alejandra Collado, directora de nivel oficial, para desarrollar el acto de proclamación de los candidatos que se presentaron en las elecciones locales del 25 de junio del corriente año. Debemos tener presente que en este año nuestra nación está celebrando 40 años de democracia ininterrumpidos, una forma de gobierno que garantiza la participación, la justicia y la libertad de un pueblo. Todos estamos llamados a participar responsablemente en la vida pública, desde el lugar que nos corresponda. Es así como ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes, contribuiremos para el logro del bien común de nuestro pueblo y, por ende, de nuestro país. Les pido que nos pongamos de pie y, a continuación, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Gracias. 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 Nos is dicen. 입니다. En el caso de Juntos por' en Cambio, Ellos serían Echevar Facundo Manuel, Gallardo Ana Cecilia, Cruzanti Vargas Mario Alejandro, Tribunal de Cuentas Titulares, Corozcansu Patricia Giovanna, Córdoba Luciano Pablo, Fabieti Lorena Soledad, Tribunal de Cuentas Suplentes, Toredo Kevi Maximiliano, Actis, Dayana Karina, Paras Valentín. Firmado dicho contenido, los miembros de la Junta Electoral Municipal de Villa Huidobro, firmar José Polver Oviedo, Presidente Junta Electoral Municipal, María Inés Castaño, Vocal Titular, Mariela Alejandra Collado, Vocal Titular. Vamos a invitar a continuación a los miembros de la Junta Electoral Municipal, quienes harán entrega de los diplomas que los designan formalmente como autoridades electas para ejercer en el periodo desde el 10 de diciembre del año 2023 hasta el 10 de diciembre del año 2027. Vale la pena recordar que la cinta adherida a cada diploma tiene los colores que representan nuestra nación argentina, que impulsa a los ciudadanos a intervenir en cargos públicos y la confianza depositada por el pueblo en estos nuevos candidatos que guiarán su destino. Invitamos entonces allí a los miembros de la Junta Electoral a tomar lugar en el escenario para la entrega de los diplomas. Seguidamente, el Presidente de la Junta Electoral Municipal, señor José Polver Oviedo, hace entrega del diploma a quien será el nuevo Intendente Municipal, Quiroga Enzo Fernando. Los aplausos para el próximo Intendente que tendrá Villanuevo en los próximos cuatro años. Felicitaciones para el próximo Intendente Municipal, Quiroga Enzo Fernando. Concejales titulares, Andrada Lorea Ángel, adelante por favor. Buen aplauso también para la concejal y la agrada Lorena Ángela que recibe su diploma invitamos a continuación a Molinero y a Renato los aplausos para Molinero y a Renato que también recibe el diploma del Parque de la Junta invitamos a continuación a Pereira Débora Gabriela Felicitaciones las pauses de la Junta de la Junta de la Junta a continuación invitamos a Repeto Quiroga Bruno adelante por favor Ayer uno recibe el diploma que le entrega que le entrega la Junta eléctrica municipal invitamos a continuación a Daniela Daniela perdón María Lorencia agradece por favor a quien va a recibir su diploma que hace entrega la Junta la Junta la Junta que va a recibir su diploma invitamos a continuación a los concejales suplentes es el turno de Toledo Claudio Mariela prenomos y los aplausos para quienes serán nuevas autoridades invitamos a continuación a Villa Pañe Jonathan Lucía adelante por favor Renovamos los aplausos invitamos a continuación a Isa Aguirre María Luz para recibir su diploma que lleva la Junta y el programa municipal los aplausos para María Luz si por alguna razón alguno no está presente después le haremos entrega y le haremos la oportunidad de diploma y el coag Pochetto Federico invitamos a continuación a Paz Petit María Lorencia adelante por favor A la Junta Recomendamos el aplauso para que amaneceran las nuevas autoridades. Le invitamos a continuación a Dicemura Vila Marcos. ¡Felicitaciones Marcos! Vinamos ahora a Ferreres Milagros. Adelante, por favor, para recibir también su nueva colega, la Junta de General Municipal. Así que comenzamos la entrega de los diplomas a concejales suplentes. Vamos a entregar a continuación al Tribunal de Cuentas Titulares. Adelante, por favor, Tom Matías Gastón. ¡Aplausos! Los aplausos, invitamos a continuación a Pico Ananías Espira. Invitamos a continuación a Rodríguez Jorge Eduardo. ¡Aplausos! Fuentes aplausos y así completamos la entrega de los diplomas del Tribunal de Puestas Titulares Hacemos Unidos por Córdoba. A continuación, Tribunal de Cuentas Suplentes para Vecino Actonera. ¡Aplausos! 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 Juan José. Renovamos los aplausos. Felicitaciones. Felicitaciones. Caparán de Brisa, que me avisaron que no podía estar presente por razones de estudio, pero el aplauso de igual manera para Caparán de Brisa. Así comenzamos la entrega de los diplomas a la lista de Hacemos, unidos por Córdoba. A continuación, la entrega de diplomas para Alianza Juntos por el Cambio. Invitamos a los concejales titulares. VIX, Minia, Sonia, adelante por favor. Renovamos el aplauso para VIX, Minia, Sonia. Concibe su diploma. Invitamos ahora a Zavala, Eduardo José Adelacu, por favor. Los aplausos para los concejales titulares. Alianza Juntos por el Cambio. Fuerte aplausos para los concejales titulares. Invitamos ahora a López Caballero, María Rafaela. Adelante por favor. Los aplausos para los concejales titulares. De Alianza Juntos por el Cambio. Invitamos ahora a Anicora, Agustín David. Adelante por favor. Renovamos los aplausos. invitamos a continuación a Estrada Paula Lucina se entrega a continuación el diploma a Ortolani Guarinacio le tomamos los aplausos para los consejeros titulares invitamos ahora a Toledo Natalia Daniela los aplausos y así completamos la entrega de los diplomas a los consejales titulares, consejales suplentes el recalte Raúl Albuerto ¡Gracias! invitamos ahora a Escudero Vilma Lilian si no está presente, después la Junta le hará entrega de los diplomas Aguirre, Adrián Darío Gatica, Micaela Yane adelante por favor renovamos los aplausos Echebar Facundo Manuel si no está, después le haremos entrega de los diplomas Gallardo, Ana Cecilia tampoco está Brusati Vargas, Mario Alejandro adelante por favor va a recibir también su diploma consejales suplentes así finalizamos con la entrega de los diplomas a los consejales suplentes a continuación Tribunal de Cuentas Titulares Conocan su Patricia Joana adelante ¡Gracias! Fuerte los aplausos para el Tribunal de Cuentas Titulares invitamos ahora a Córdoba Luciano Pablo adelante por favor invitamos ahora a Fabietti Lojena Soledad si no está presente después le haremos la entrega de diploma continuamos con el Tribunal de Cuentas Suplentes Toledo Kevin Machimiliano si no está continuamos con lo que sigue Actis Dayana Carina adelante por favor Aplausos 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 Le nombramos Le nombramos Le nombramos el aplauso Aplausos 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 Invitamos ahora a Varas Valentín Bueno si no está presente repito después la Junta le haré entrega a quienes por alguna razón no han podido restar Ahora si con un fuerte aplauso saludamos a las nuevas autoridades programadas Felicitaciones En nombre de los integrantes de la Junta Electoral Municipal de Bija de Udobro agradecemos la presencia de todos ustedes que tengan todos muy buenos días Aplausos